¡Suscríbete al canal! Eh, vale. Necesito que elijáis, ¿vale? Así que poneros de acuerdo y me vais a decir qué queréis que haga. Es decir, matamos... Creo que tengo para matar a tres withers. ¿Matamos a tres withers así en plan súper épico? ¿O seguimos construyendo? ¿Os enseño el perímetro? ¿Qué decís? ¿O qué hacemos? Sí, bueno, intento caerme lo menos posible. Esto hace cosas raras. El internet. El internet de las cosas. Baila, baila. ¡Ya, bailo ya! Soy un panda feliz. ¡Yuhuu! ¡Tenemos slime! Eh... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Matamos unos cuantos withers? ¿Queréis que os enseñe mi método de matar withers súper, hiper, mega, ultra efectivo de la muerte? ¿Divino? ¿Eh? ¿Sí o no? Solo quiero eso. ¡Decidan! Vale, pues si Guzhe... Si Guzhe dice Wither, Wither va a ser. ¡Uh! 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 Pues os voy a enseñar cómo mato yo withers. Así como churros. Lo primero que tenemos que hacer es súper sencillo. Es venirnos al Nether. Y aquí estamos en la fiesta de los cerdos. Que no sé por qué narices se quedan todos pegados a la puerta. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me disparan! ¡Me disparan! ¿Qué? ¿Qué? Te la devuelvo, te la devuelvo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Muere! ¿Pero te quieres? ¡Malditos bichos! ¡Malditos bichos! Muerte a todos ellos. Otro ghast. Otro... Oigo, otro ghast. Un segundo. No, 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 no. Tengo un método aún mejor. Porque en la granja de brujas conseguí almacenar de mis exploraciones por el Nether varias cabezotas de Wither. Así que, con vuestro permiso, vamos a ir así corriendo rápido. Todo lo rápido que dé. A la granja de brujildas. Y una vez allí... Pues bueno, vamos a ver cosillas que se puedan hacer. Tú, 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 corre, 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 corre. Ya, sí, justo. Tal y como dice Vicias en la anterior snapshot, no en la que estoy jugando yo ahora mismo, en la A, yo estoy jugando en la 14W04B, ¿vale? Se puede ver si pulso F3. ¡Pula! He pulsado... ¿Qué, qué, 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 qué? He pulsado tantas cosas a la vez que he salido. ¿Vale? Lo podéis ver arriba de la pantalla. Esa es la snapshot en la que estoy jugando. Vale, pues en la A de esta misma snapshot, la 14... La 14W04A dropeaba todo siempre. Bueno, aquí tenemos una tumba de nuestro amigo Gerardo, el mejor golem que jamás haya proporcionado seguridad. Aquí murió Gerardo. Solté a Gerardo y nos hicimos de oro. Vamos a cruzar y vamos a la granjilla de brujas. ¿Y por qué? Pues porque yo lo valgo. Bien. Bueno, la snapshot tiene estas cosas divertidas, ¿vale? Que se caen los carteles de los sitios. Así que ahora mismo se me han caído muchas cosas. Estas de aquí, por ejemplo. Otras tantas que debería haber aquí. ¿No? No. Vale. De aquí va a haber en el suelo... Mira, 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 mira cómo caen. ¡Hala, viva la snapshot! ¡Claro que sí, hijos de puta! ¡Qué desgraciados! ¡Qué desgraciados! ¡Qué desgraciados! A ver... A ver... El diamante lo quiero, sí. Sí, total, esto... Yo creo que lo desmontaré en algún momento porque... No es que esté... ¡Uuuh, cuánto diamante! No esté funcionando muy bien este almacén. Bah. Se pudran aquí las cosas. Pasamos de ellas. Algunos me llaman renegado. Me llaman renegado. A ver... Teníamos, si no me equivoco... Aquí... Mira, tenemos... 21 cabezotas de... De Wither Skeleton. Y por aquí... Hay... Soul Sun. Soul Sun. ¡Uf! Nos va a faltar bastante. Pero bueno, no os preocupéis porque iremos a coger más. En la sala de pociones también se habrán saltado las cosas. Claro que sí. Bueno, pues... Lo único que hay que hacer es esperar a que haga dispawn y ya está. Visión nocturna. No queremos visión nocturna. Estas son... Resistencia al fuego. No da igual. Estas son de veneno. Estas son de... Velocidad 2. Nos vamos a llevar unas cuantas. A ver... Voy a tirar aquí... Toda la roña... Que acabo de coger... Que no quería coger, por supuesto. Fuera. Fuera, 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 fuera... Fuera, 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 fuera... Fuera, fuera y fuera... Fuera, fuera, fuera... Ya lo recuperaré. Si total esto... Pociones de velocidad... Pociones de velocidad... Vale. Espero tener bastante soul sand. Vaya fiesta tienen aquí montada. Vale. Pues yo creo que tenemos suficiente para ir a matar a varios withers para montarnos nuestros... Bacon. Porque no sé si os lo han comentado... Pero está muy bien tener un poco de bacon con queso por ahí siempre. Vamos a poner esto... Y ahora tenemos velocidad... Supersonical... Lástima que sean solo tres minutos. Pero bueno... ¡Yeah! Nos disparan... ¡Al ataque, Felipe! A ver, con 21 calaveras... Nos da para... 5 withers. Que no está nada, nada mal. Yo creo que va a haber suficiente. A ver... Así que vamos a ver. 5 withers. Espero que os satisfaga suficiente... Ver... La muerte indiscriminada de 5 withers. Y que os jugáis... A que puedo matar a los 5 en menos de 5 minutos. Eso ya no os lo esperabais, eh. Ahora os digo... Cómo va a ser la cosa. Por favor, si seguís ahí... Decir algo por el chat. Porque no me aparece nada en la pantalla. Y supongo que debería aparecerme algo del chat en la pantalla. Y no me sale como error. Así que... Sopechoso. ¿Se me ha gastado ya la poción? Pues otra. Total. No hay huevos. Una cerveza... Vale, bien, bien. Eso es que está... Estáis vivos. Vale, vamos a buscar un poco más de Soul Sun. Porque quizás nos haga falta... Voy a matar a 5 withers en directo con vosotros. Y vosotros no os lo creéis. Ey, sopa de calamar. Ey, mira. En vez de sopa de calamar nos podríamos hacer sopa de wither. Vale, va con mucho retraso el calamar. Sí. ¿El calamar he dicho? ¿Qué va con retraso? Estoy fatal. El chat quería decir. Vale, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Estas cosas pasan muy a menudo. Bueno, yo creo que ya tengo Soul Sun suficiente para matar a 5 withers. Vamos a matar a 5 withers. No hay huevos. No hay huevos. Yo sí que tengo huevos. ¿Se me ha gastado la poción? Sí. Efectivamente. No los voy a matar con golems de hierro. Los voy a matar a manopla. Bueno, a manopla. Sí, al estilo... A la antigua usaza con... Con espada. De diamante. Tranquilamente. Te aseguro que van a durar menos... ¡Uff! Casi me caigo ahí. Van a durar menos de... Yo creo que 4 o 5 toques. Con la espada que tengo creo que duran menos de 4 o 5 toques cada wither. Y después con cada... Con cada suso dicho vamos a poder hacernos... Un beacon. Así que... Estupendísimo de la muerte. Vale. Mirad. Pues por aquí... Subes estas escaleras tan bonitas, tan bien hechas y tan... Acabadas. No sé si os habéis dado cuenta. Está pulidísimo en la historia esta. Y ahora... Y ahora... Pilar arriba. Subimos, subimos, subimos. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. El sobrado de Colby. Ya verás. Ya verás. ¿Es aquí? No. Más arriba. Vamos a reventar unos cuantos withers. Hey, mira. Ya hemos llegado a mi cámara de... Aquí es donde ocurre la magia. Ahora entenderéis por qué. Vamos a preparar esto. Vamos a preparar esto y esto. Y... Uno, dos. Este aquí. Este aquí. Uno. Dos. Toma, withers. Le damos a la palanca. Esperamos que haga catapum. Que va a hacerlo en breve. Tres, dos, uno. Catapum. Vale. Y ahora lo único que tengo que hacer es esto. Un. ¿Qué os parece? Ha durado poco, ¿eh? Y ya tengo una Nether Star. ¡Yupi! Este panda es feliz. Es feliz. Es feliz. Luego, los incrédulos dirán... Es que estabas con el creativo, güey. No, no es el creativo. Es un truquillo. Ja, ja, ja. ¿Veis? Si encontráis... No es... Bueno, sí. No es que sea del todo un bug. Pero... Sí, podríamos decir que sí. Os explico. Si encuentras un sitio en el Nether. En el techo del Nether. Que tenga un hueco. Así. Como este, por ejemplo. Que tiene dos huecos de altura. Encima de esta Bedrock. Como el Wither no va a poder romper Bedrock. Pues se va a quedar ahí atascadito. Y le vamos a dar para el pelo. Pero así, vamos. Una cosa tranquila. Vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo. ¡Yupi! Otro Wither. ¡Mierda! 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 No funciona. Este creo que se va a quedar aquí. Este lo vamos a tener que pelear. A la antigua. Este a la antigua. Venga, 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 venga. A la antigua, a la antigua, a la antigua. A la antigua, a la antigua. A la antigua, a la antigua. A la antigua. Sí, 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 sí. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! A la antigua, a la antigua usanza, a la antigua usanza. ¡Su puta madre! Me mata. Me mata. He muerto. He muerto. He muerto. He muerto. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué tenso, qué tenso, qué tenso! Ese, ese, ese se me ha escapado de las manos, ¿eh? Creo que ha quedado bastante, bastante patente. Sí, completamente. El tiro por la culata. Pero bueno, ¿esta qué es? No, toque seda. No quiero toque seda. Uno, dos. Voy a hacerme una pala, ¿eh? Diamante. Me lo merezco por usar bugs. Sí, bueno, esas cosas pasan a veces. Pero bueno, nada grave, chicos. Nada grave. Voy, necesito arena. Lo tengo aquí. Vale, voy a bajar. Voy a volver. Sí, no, no. La verdad es que se me ha estropeado bastante la cosa de los cinco minutos. Pero hablando de cinco minutos, tengo que volver allí y recuperar más cosas porque en cinco minutos hacen dispawn. Es decir, desaparecen. Vamos a intentar recuperarlo absolutamente todo. Todo, todo, todo. Lo malo es que a partir de esta esquina ya están cargados. A partir de ahora empiezan los cinco minutos. O mejor dicho, los cuatro minutos y medio. Y me cago en mí porque no me he cogido comida. Y llevaba un pico precioso. Era cuestión de tiempo que me saliera mal. No pasa nada. Claro que no pasa nada. Si esto es parte de la acción. Vale, vamos, 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 vamos. Vale, chicos. Pues ahora a su vez a recuperar. A recuperarlo todo. Yo creo que no, que no lo voy a perder, como dice Bicias. Yo creo que me da tiempo de recogerlo todo. Vamos. Ya tendría que tener yo... Mala pata. Por el pico el otro día. Sí, sí, sí. El otro día mejor. No lo puedo perder. No lo pierdo, no lo pierdo, no lo pierdo. Ya, ja. Más que nada, me da lástima por la armadura. Que la tenía con... Con espinas tres todo. Menos las botas que se me rompieron. Sin darme cuenta. Pero mira, ya hemos llegado. Si tenemos suerte, podemos recuperar los materiales y hacer una intentona. Está todo aquí. Claro que sí. Está todo aquí, papito. ¿Veis? Ya está todo. Ya está. Aquí no... ¡Hola! Menudo agujero. En el máquina este se ha pasado. Vale, no queda nada. ¡Eh! Sigue estando el pistón. Yo creo que voy a ser tan estúpido de volver a intentarlo. ¿Os parece buena idea o mala? Pánico. Habría que tener ahora. Vale, 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 vale. Yo creo que se puede volver a intentar, ¿no? Sí, vamos. Vamos a lo temerario aquí. Como si no hubiera un mañana. ¿Listo? A lo... A lo hardcore. Para algo juego en difícil, ¿no? A este juego. Sí, por si no os lo creéis, estoy jugando en difícil. Mirad. ¡Ah! Está desbloqueado. Yes. Ya está. Bloqueado. Las nuevas enas son... Cada vez que actualizas parece que se van... Claro que no lo he perdido. Pero si ya te decía yo que no lo iba a perder. Si es que soy un máquina. Yo soy un pro-gamer de esto. Voy a pillar... Sí. Ya te digo yo que sí. Voy a pillar... Vamos. Pero, eh... Que no sea por no intentarlo, eh. ¡Uepa! Lo he dejado enchufado. Vale. ¿Queréis que os diga cuál ha sido el problema? Este ha sido el problema. El no tener el... El techo... ¡Epa! Vamos a usar esto mismo. El techo cubierto. Porque al subir el pistón... No he subido al bicho dentro, la cabeza dentro de eso. Entonces es cuando se ha quedado fuera y se ha liado, pardia. Pero que no pasa nada. Oye. Y de paso voy a poner por aquí unas antorchas... Sí, súper épicas. Que las va a tirar, pero al menos vamos a ver qué estamos haciendo. Ya, claro. No, 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 no. Te aseguro que es por eso. Ahora verás cómo sí que va a funcionar. Debería comer, que me estoy quedando... Manco dice. Oye, que llevo dos Nether Star. Vale, perdonad. Le estaba dándole un trago a... Al elixir. Vale, Wither. ¿Veis ahora cómo sí que se mete arriba? Era cuestión de lo que os he dicho, de que si la cabeza no se queda atrapada... Pues no se queda atrapada. ¿Veis? ¡Mierda! 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 ¿Qué me da? Dale, 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 dale. Dale duro, dale duro. Vale, 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 vale. Voy a morirme otra vez con la mierda de Nether este. 12 segundos de Wither. Estoy muerto otra vez. Estoy muertísimo. Le maté... ¡Sí! Ya veo que os resulta gracioso. ¡Piu! ¡Por los pelos! Por los pelos, por los pelos, por los pelos. Vale. Tenemos para matar cuatro más. La pregunta de Duman. ¿Qué para qué sirven las Nether Star? Pues para una cosa bastante interesante que se llama Beacon, que no Beacon, ¿vale? Entonces tú crafteas el Beacon y para lo que sirve es básicamente, pues te da, digámoslo así en coloquial, te da un bufo, ¿vale? Ya sea de una u otra cosa que te protege de velocidad, tienes de regeneración, tienes de tal, tienes de cual. Y también tienes de pascual. Eso hay que acordarse siempre. No vamos a dejar aquí a nadie. Ah, vale, pues... Yo es que como he visto ahí, las cosas ahí... ¡Uf! Esto pasa... Pasa muy rápido todo. Esto es una locura. Está loco yo, ya lo sé que estoy loco. Pero vosotros, vosotros más que me estáis aquí viendo. Mira si estoy loco que construyo con hierro. Vale. Ya estoy curado a tope. Tú ahí, tú ahí. Yo me escondo aquí detrás. Va a explotar, va a explotar, va a explotar. ¡Bum! ¡Me explotó! Y ahora le doy, le doy, le doy. Es que aquí me ve, que aquí me dispara. A mí, ya me dispara, me dispara, me dispara, me dispara. Ya está, ya es mío, ya es mío, ya es mío. Ha salido, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido. Ha salido y se lo ha cargado todo otra vez. ¿A qué muero? ¿A qué muero? Cago en la leche. No, come, come, come. Necesita regenerar vida. Regenera vida, regenera vida. 24 segundos de Wither. Esto es una locura. Wither. 16 segundos de Wither. Bueno, por si acaso estoy muerto. Yo voy a ir plantando esto. Qué malo no es. ¿Veis? Ya tengo cuatro. Ahora, ahora veréis. Cinco golpes ya, pero por lo visto no estoy yo tan, tan puesto en matemáticas como pensabais, ¿eh? Que no, que no me matan. Que ha sido casi. Hay que, a ver si empezamos a distinguir el casi del completo. Sí, estáis viendo bien. Estoy derrochando hierro. Sin ninguna preocupación. ¿Por qué no me preocupa teniendo una granja de hierro? Qué bonito está quedando. Qué bonito. Qué bonito, por favor. Quedan tres. Sí, vamos a matar a tres más. Como dirían los ingleses, con un par. With a pair of peanuts. No sé por qué lo llaman cacahuaitas los ingleses estos que están locos. Uno. Dos. En cuanto ponga esto ahí. ¡Sí, desatar! Dale, dale a la palanca, loco. Creo que esta vez me voy a quedar aquí escondido. Creo que no me ve. Ahora va a hacer catapum. Efectivamente, ha hecho catapum. Ha roto. Me va rompiendo las cosas. Y ahora le doy. Le doy. Le doy. Mira, no he perdido nada de vida con este. Oh yeah. Me estoy haciendo en un pro skill killer. Killer withers. Sí, ya. Ya os lo decía yo. Ya os lo decía yo. Que esto está dominado. Está dominado. A ver. Vamos a ver. Yo os invito. Pero pagáis vosotros, ¿eh? O sea, a ver. No perdamos las buenas costumbres. A ver. ¿Qué os habéis creído? Que aquí... Que yo no tengo partner. No soy como otros. A ver. Vamos a poner... Bueno, chicos. Nos quedan dos withers más. Y después de estos dos withers... Podremos... Podremos hacer otra cosa. Oye, ¿es un gato? No es un gato. Se llama... Ghast. Ghast. Son unos bichos blancos como un cuadrado muy grande. Que dan un poquito por saco de vez en cuando. Pero no... Nada agresivo. No te preocupes. Bueno. Gracias a Dios no he detectado nada. Voy a comer. Voy a preparar. Derrocho hierro. Ya. Oye, si... Cuando nos veamos, para tomar algo, si queréis, os invito con... ¿Se aceptan como moneda de cambio los bloques de hierro del Minecraft? Yo me llevo unos cuantos. Vale. Vamos a matar a este desgraciado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Ya habéis visto. Nada de nada, chavales. No me ha hecho nada. Nada. Eso sí. Los cabritos estos. Caban y hacen agujeros. Vamos. Que da gusto verlos. No, no, no. Yo no los saco del juego. Yo todo... Pago transacciones dentro del juego. Yo no saco el juego. Nada. Que si no, luego... Te viene la policía del plagi y te la lía. Fábrica de hierro. Yo os enseño cuando queráis. Lo que pasa es que ahora con el nuevo sistema de aldeanos está la cosa un poco más... Ñetera. Vale. A por el último. Nos alejamos. No podemos comer. Me ha zurrado a esta distancia. Pero ¿de qué vas tú? Pues nada, ya veis. Así de rápido se ventila... ¿A seis withers solo? Ah, no. A siete withers. Adiós, Duman. Duman se va. Duman se fue. Duman no está. Duman se fue. Vale. Por lo visto estos, como no los rompe, lo voy a dejar así. Bueno, ya habéis visto que... Me ha costado coger el tranquillo, pero enseguida, en cuanto te pones... Aquí se matan, se matan withers rápido. Y es fácil de construir, ¿eh? Lo único que tienes que encontrar es un sitio así. Y de hecho, las dos últimas veces no usa eso. Vale. Pues con estas Nether Star, para los que no sepan qué se hace con ellas, pues vamos a enseñar qué se hacen con ellas. ¿Veis? Sí. La respuesta a que si iba a hacer una granja de madera con un wither amaestrado, la respuesta es sí. Pero... ¿Aún no tengo los huevos suficientes? ¿Veis? También. No estoy preparado, pero... En berebere. Tengo ahí varios diseños. Estoy probando en creativo a ver cómo montarla y demás. Esto está aquí on fire. Mira, esto nos lo llevamos porque nos va a venir bien. Y esto también. Para hacer la... ¿Había un pollo? ¿Pollo? No, pues pollo, pollo para mí. Vale. Esto fuera. Esto adentro. ¡Yujuu! Vale. Vamos a volver a casa. Y ahora vais a entender por qué... El por qué... De todo esto. Los misterios sin resolver de esta vida. No, pero sí que vamos... Vais a entender para qué quiero los... Las Nether Star y para qué funcionan como se usan. ETC, ETC, ETC. Vale, nos vamos. Y para que veáis... Ah, no. Casi, casi, casi me pego una lucida. No, no ha sido posible. Lástima. Vale. Vale. Vale, voy a coger un poquito de hierro que necesito. Necesitamos obsidiana. Obsidiana. Y vamos a craftear bacon. ¿Vale? Tenemos esto, tenemos esto. Pa, pa, pa. ¿Vale? Con cada Nether Star podréis hacer un beacon. ¿Vale? Yo como lo tengo en castellano... Lo llama beacon. No sé cuál es... Lo tengo en inglés. No, lo tengo en castellano. Bonger. Aquí ya no sé dónde está cada cosa. Tuve que quitar los carteles porque... Las puñeteras nuevas snapshots... Hacen que esto tenga una de lag... Colosal. El problema de montar un beacon en el Nether es que los beacon no funcionan si tienen un bloque que les tapa por arriba. Entonces, es decir, si yo pongo esto así, no ves que hay un bloque ahí arriba que no le deja que el rayo este llegue hacia arriba. Entonces, en la parte de arriba del Nether hay Bedrock. Habría que romper la Bedrock. Eso es el huevo de dragón que si lo tocas, salta y se pone por ahí a hacer cosas raras que no quiero hacer. Vamos a coger un poquito de esto. No sé cuánto me va a hacer falta, pero por si acaso yo cojo bastante. Sí, yo creo que sí que tengo bastante. Vale. Y nos vamos para abajo. Y vais a ver para qué lo estoy usando los beacons. Los beacons. Vale, pues mira, aquí tenemos un beacon. Y como veis, lo puedes hacer de varias alturas. Si lo haces de solo una altura, que es hacer un rectángulo de 3x3 con alguno de estos materiales en bloques. Es decir, o bloques de esmeralda, o bloques de diamante, o bloques de oro, o bloques de hierro. Teniendo fábrica de hierro, pues bloques de hierro. Entonces, si lo haces la plataforma de 3x3, puedes tener velocidad o prisa. Vale, haste es prisa, que es para picar más rápido. Si, por ejemplo, hacéis la plataforma de 5x5, podéis optar a resistencia y salto. Vale, saltáis, en vez de un bloque saltaréis de 2 en 2. Y lo podéis hacer otra altura más, vale, que sería hacerlo 3 de 7, vale, una plataforma de 7x7. Entonces, podéis tener fuerza, es decir, pegaríais más fuerte. Y si hacéis la plataforma definitiva, que es de 9x9, podéis tener regeneración o cualquiera de estas en versión 2, vale. O fuerza 2, velocidad 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que funcione algo, tú le pondrías hierro, le das aquí y se pone en funcionamiento. Pero como no quiero tocar este, que está perfecto, se queda como está. Esto tiene 50 bloques de alcance. Es decir, los efectos mágicos que hemos configurado en este punto, vale, aquí regeneración y velocidad 1, vale, se nos mantienen aplicados. Como veis, ahora saltará otra vez a 8 segundos. Entonces, se nos va a mantener aplicado durante 50 bloques. Es decir, si no me equivoco, este está en x16. Veis, x16 es donde está este beacon. Entonces, si nos movemos por aquí, en x positivas, hasta, epa, 16 más 50 son 66. Aquí, ¿veis? Aquí se nos sigue renovando, aquí ya no debería renovarse. ¿Veis cómo se nos está gastando y no se está renovando? ¡Ey, mira! ¡Oh, what's up, nigga! ¿Veis? Se nos acaba el bufo, porque nos hemos alejado de los 50 bloques de influencia que tiene el beacon. Entonces, lo que voy a hacer es poner a otros 50 bloques más, es decir, a 100 bloques de aquel, otro, con lo mismo. Entonces, entre que ese se acerca hacia aquí, 50, y aquel se acerca hacia aquí, 50, el único punto donde dejaré de tener el bufo será esta rayita por la que estoy pasando, es decir, que se solaparán las dos áreas de influencia. De manera que tendré de forma continuada este bufo de velocidad y regeneración. Entonces, ya tengo aquí esto casi montado. No pude continuar porque se me reventó el pico. He tenido que ir a repararlo para preparar el directo. Efectiviewonder, le falta esto. Vale, le vamos a poner una antorcha por aquí y otra por allá. Maquillate, maquillate. Vale. Slabs para que no me aparezcan mobs. Que no queremos visitas indeseables. Despejamos esto un poco para que lo podáis ver. Oigo un zombie que se me acerca, pero no sé de dónde viene. Así que ahora mismo vamos a ignorarlo un poquito. Ponemos slabs para que no aparezcan mobs. Vamos a poner antorcha y antorcha. Entonces, ahora mismo hay dos formas de hacer que esto funcione. La primera, ¿vale? Porque yo pongo esto aquí. Le pongo uno de hierro. Le digo que quiero... ¿Veis? No me deja hacer nada. ¿Por qué? Porque el rayito que va desde arriba está tapado. Así que lo que tenemos que hacer es despejar el camino hacia arriba. Hasta la superficie, vamos. Así que es lo que vamos a hacer con... Vamos a subir con tierra. Lo malo de esto es que vosotros no vais a ver nada. Y yo puedo liarla en un momento dado. Metiéndome en una piscina de lava. Así, porque sí. Ya sabéis que esas cosas pasan. Pero por eso me he puesto... Como la lava suele... ¡Fuuu! He visto luces y me he cagado. Pero suele bajar de manera más o menos despacito. ¿Qué hay aquí? ¡Anda! Una cueva de bichuela. Esta ya está explorada. ¡Anda! ¡Mira! Ahí es donde está el spawn de esqueletos. ¡Uf! Pues nos va a hacer falta poner unos cuantos... Beacons. Beacons más. ¿Era por aquí? ¿O era por aquí? Lo estábamos haciendo bien. Vamos a subir. No se ve, pero se va a volver a ver enseguida. ¿Veis? Ya se está viendo. Ya se está volviendo a ver. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Mira, voy a ser tan gentil que os voy a poner una antorcha ahí. Para que conforme subamos veáis. Luego os quejaréis. Que es que tenéis quejas para todo. Vale. ¿Qué nivel estamos? Estamos en I40. ¡Buah! No nos quedaría. No nos quedaría. Bueno, en verdad no nos tiene por qué quedar tanto para llegar a la superficie. Oye. Fijaos si os cuido que os estoy poniendo hasta antorchas para que veáis a dónde vamos. Supuestamente, si apareciera ahora Tierra, sería bueno porque significa que ya estamos llegando a la superficie. Que estamos en nivel 55. Estamos cerca. Estamos cerca, chicos. No desesperemos. No desesperemos que ya casi estamos. Vamos a seguir subiendo un poquito. ¿Veis? Ya estamos en la superficie. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es bajar hasta nuestro Bacon con huevo. ¿Veis? Se activa. Ya está funcionando. Entonces ahora le damos que queremos velocidad. Podemos poner que para que sea velocidad 2. Pero bueno. Yo solo quiero velocidad 1. Y regeneración. Le das a Done. Y ya está. Se come eso. Y ya está funcionando. ¿Veis? Ya tengo el bufo de velocidad y regeneración. Así que tendríamos bufo de velocidad y regeneración para aburrir. Y bueno. Con el resto de Beacons pues pretendo hacer una especie de malla. ¿Vale? Un intrincado. Para que en absolutamente todo mi perímetro. Qué bonito. Es precioso. Es precioso. En todo el perímetro tengamos esta maravilla. Lo que sí que voy a hacer. Voy a hacer guardar esto. Que yo soy el típico patán al que matan de repente y la lía. Ya va y se pone a llevar. Me cago en la leche. ¿Podré dormir? No. Vale. Pues vamos a ver por dónde queda el otro. El Beacon este. Bueno. Tenemos uno que sale. Este sale de aquí. ¿Vale? Pero no me preguntes por qué. A veces se ve. A veces no se ve. Y el otro. Debería ser un gerido que encontremos por ahí. ¿Veis? Aquí está. Este agujerito. Esta caidita. Es el otro Beacon. ¿Vale? Pues pretendo poner. Uno de estos. Cada X distancia. Bueno. Exactamente cada 100. Para cubrir de manera completa. Todo lo que es el perímetro. Perímetro que si venís por aquí. Perímetro. 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 He marcado con slabs. Y bueno. Pues lo tengo que trabajar. Y tengo hecho. Si no me equivoco. Lo que es hasta aquí. Yuhu. Voy a ponerme esta moción. Porque estoy yendo muy lento. Y creo que. No queréis que vaya tan lento. Vosotros me queréis rápido. Y veloz. Si vas por el hierro. Por el hielo. Vas aún más rápido. Hola. Uy. Vale. Pues ya veis el perímetro. Vale. Llegaría hasta aquí. Y seguiría por allí. Eso es un bloque de arena. Fantasma. Está desde el inicio. De la serie. Ahí. Puesto. De manera. De manera. Mágica y sensual. Y bueno. Pues el perímetro. Seguiría por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Delimitando. Lo que. En principio. Hasta aquí abajo. Por abajo. Haré el. El susodicho. Bujero. Vale. Que. Estabais viendo el otro día. El aplanado y demás. Y bueno. Me falta. Pues seguir. Marcándolo. Y una vez lo tenga marcado. Quiero. Bajar hasta bedrock. Por todo este perímetro. Y dejar una bonita caída. No. En verdad. No. No voy a dejar una caída. Lo que pretendo es hacer un. Un poco de magia. Bueno. Un poco de magia. No. Simplemente quería poner. Pues cristal. Vale. Por todo lo que es. El perímetro. Para que. Bien. Se quede. Marcada. De manera que. Cuando estemos por el interior. Pues bueno. Se vea el. Donde empieza una cosa. Donde acaba la otra. Etcétera. 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 ¿Qué más os puedo contar pareja? Digo pareja. Porque como solo estáis vosotros dos. Preguntar si tenéis alguna pregunta. Supongo que está yendo con lag. El lechad. Lechad. Is going with lag. Esto. El maldito cambio al mapa. A la 1.7. Ha hecho unas liadas por aquí. Pero bueno. Esto es una caída mágica. No tenemos buffo. Pero deberíamos entrar aquí. Y de repente hacer. Uff. Sí. Ey. Me alegro que te guste el vídeo Stargon. Ya tengo preparado el de esta noche. Yuhuu. Y esto se ha quedado así. ¿Por qué? ¿Esto por qué se ha quedado así? No debería estar así. Debería estar así. ¿Por qué haces así? No. Esto. Eh. Funciona mal. What carajo is going on? Ah. Vale. Le faltaba un. Un cachivachejo ahí. Si no me equivoco. Es un 1. Un único. Item. El que hay que meterle. Por. Una pregunta de redstone. Por favor. Hacerla. Me gustaría. Resolveros. Si tenéis cualquier duda. Sobre. Algún tipo de mecanismo. O lo que fuere. Así que. Así que. Así que. Llevando una hora como llevamos. Pues tenemos otra. Para. Que me preguntéis sobre el redstone. Si queréis. Si no queréis. También podéis preguntar sobre el redstone. Bien. Bien. Hola, gente. Pregunten sobre el reto. ¡Uy, una bruja! ¿Os parece si le azotamos? Azotémosle fuerte. Mírala, 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 mírala. ¿Qué haces en los futuros establos? Ahí solo van a haber caballos. Perra, muere. Sí, muerte. Estos establos están un poco así... A medio. ¡Hombre, señor pollo! ¿Hay un bug sobre TNT y Bedrock? Yo el único bug que he visto sobre Bedrock es el de... ¡Ha dropeado un apotio! ¡Un apoti, tío! ¡Tío! Espera. Espera, que me exalto y se me va la pinza. Y no respondo. ¿Qué? ¡Ha dropeado una poción! ¡Uy! Esto no lo quiero. Esto tampoco. ¡Uh! ¡Esta en gel! A ver. ¿Palo o no? Huevo sí. Vale. Huevo sí, más que no por... Huevo más que nada porque los meto... ¡Holo, holo, holo, holo! La gran pollada. ¿Veis? Como a veces, no sé qué carajo pasa, que los pollos se equivocan de hitbox, ¿vale? Y se ponen donde no deben. ¿Veis ese pollo que está fundido con el... Con el... Con la slab? Pues eso no debería pasar. Pero como pasa... He puesto el seleccionador de huevos. Entonces, el seleccionador de huevos lo que hace es separar los huevos. Así nos suben huevos. Y aparte de tener aquí un pequeñín almacén de huevos, también. Suben aquí. De hecho, si queréis hacer... Ver una prueba. Es que eso está lleno de huevos. Madre mía. Voy a poner esos ahí. Para que veáis... Es que esta máquina es la cosa más épica. Vale, hay al fabrique de pollos. Y eso me van a dar de comer. Y así, creo que solo tengo 10. No está mal. Me sobran plumas. Pero bueno, está bien que sobren cosas. ¡Hombre! Un amigo zombi. ¿Quieres ser mi amigo? Abrázame. Insta-kill. Mom-mom-mom-món. Insta-kill. No estoy acostumbrado a salir de noche. Digo, de la cueva. ¿A la calle? Bueno. Según se dercie. Ah, bueno. Aquí tenemos al pequeño Timmy. Hola, pequeño Timmy. Le tuve que llamar Little Timmy porque los... Cuando salieron los name tags no dejaba poner ñs. Así que vamos a darle de comer al pequeño Timmy que creo que tenía hambre. Vamos a ver la pocina de caras y le damos todo. ¿Para qué quiere eso? Cómetelo, Timmy. Ay, este pequeño es más revoltoso. Hola. Ahí hay como dos perros. Yo os invitaría. Lo que pasa... Es que se puede liar parda. En todo caso, os invitaría... A visitar una... Un mundo copia... De la actual. Porque sé que vais a querer hacer cosas que exploten. Y no siempre acaban bien. Vamos a ver cómo van. ¡Voilá! Está todo lleno. Overbooking. Vamos a darle a la palanca y a mandar todo el depósito. Ah, bueno. Os habéis enterado, ¿no? Que van a cambiar los... A los putos. Sí, sí que me fío a vosotros. No demasiado. Van a cambiar los... Los slimes. ¿Vale? No. Creo que he averiguado que lo que cambian... No es que naden o dejen de nadar. No. Es que ahora... Como que los hacen menos tontos. ¿Vale? Ahora... Lo que un slime por naturaleza hace... Es andar fuera de los... Pues... Tirarse por los precipicios que ve. Básicamente. Pero sin embargo lo que van a hacer es que no. Que no se tiren. ¿Que por qué? Pues yo te doy... Yo os doy una respuesta. Por... Tocar los huevos. Es algo que a Mojang le va mucho. Son muy aficionados de lo que viene a ser el tocamiento... Genérico de gónadas. Y ahora habrá que invitarles a que se suicide. Ya no se van a suicidar. Intentar suicidar solos. Sino que habrá... Que provocarles. Así que estoy pensando que si no funciona... Esta fábrica... Lo que haré será... Allí un agujero... Por el que ellos puedan rastrearme. Entonces les provocará... Que vayan detrás mía. Y al ir detrás mía caerán... Pa 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 pa... Muerte y destrucción. Lo típico. Lo de siempre. Ya sabéis. Pero bueno. Epale. Pop pop. Pop pop. Vale. Bien. Tenemos el line. Con pistones. No. La idea era atraerlos... Sin más. A palo seco. Tirarlos. Yo creo que... La idea es atraerlos para... De forma que me sigan a mí. Es decir. Que detecten mi presencia. Y que tengan ganas de darme abracitos. Porque es lo que hacen los slime. Por si no os habíais dado cuenta. Van hacia ti queriendo darte brazos. Entonces pues... Esa es la cosa. La cuestión. Que... Habrá que provocarles... O incitarles de alguna manera. Para que... Se persigan. Y se suiciden. Obligándoles. Uy. Está el asunto caldeado. Que chiste más malo. Fallar. 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 A la mierda me da igual. Arresto nombre. Si tengo de sobra. Fallar. Fallar. A ver. Vamos a dejar aquí. Olo. Tengo aquí de mi... Hércoles. Por todas partes. Tengo mi Hércoles por todas partes. A ver. Piedra normal. Vamos a poner aquí... Un que se yo. Así cuadrado. Piedra de esta no queremos... No... Ni no querer... Porque tampoco puedo hacer otra cosa más que tragármela. Pero bueno. Esto, esto, esto... Hierro fuera. Esto fuera, 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 fuera. Granjas de aldeanos. Pues no, no tengo ninguna. No tengo ninguna. Yo soy de la antigua usanza de encontrar un zombie convertido. O sea, un zombie... Un zombie aldeano. Convertirlo. Y una vez está converso... Le doy matarile. A ver. Tengo uno. Tengo un aldeano. Este, ¿vale? Que supongo que es el que habréis visto. El clérigo ese que es magia. Lo que hace él. ¿Vale? Y mirad, ahí va ese zombie. A suicidarse. Hacia él. Vamos a verlo. Vamos a comer. ¡No! Se ha suicidado. Qué bien. Vale. Y aparte tengo... En cada zona esta de hierro. Tengo... Dieciséis más. Pero no los puedo sacar de aquí porque si los saco de aquí, dejo de generar golems de hierro. Y eso es algo que no queremos. Así que... Sí, los intercambios están genial. Entonces, lo que quiero hacer... ¡Eh! ¿Qué hacen estos? Vosotros dos deber... Ya decía yo. Vosotros dos deberéis estar muriendo. Muere. Amigo. Se me queme usted. Que se queme. Nada. Y dale. Que no quiere quemarse. Pues nada. Te voy a dar con la espalda a basto, ¿eh? A los dos. Por estúpidos. Malditos aldeanos. Digo... Bichos de estos. He cogido lo que ha saltado o no. A mí me ha sonado como que sí. No sé. Ahora sí. Vale. Y como suelo hacer cada vez que mato un golem de hierro a mano... Tengo aquí una pequeña plantación. He matado dos. No entiendo por qué me han tirado tres flores. Ah, me han tirado tres flores porque estoy con la espada de Lutin 3. Es decir, saqueo tres. Tú te vas a quedar ahí y vas a hacer dispawn. Bueno. Tengo unos cuantos muertos. Sí. Soy maligno. Sí. Respondiendo a vicias sobre... Una fábrica de aldeanos, etc. Etc. Lo tengo todo, 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 absolutamente todo preparado. Tengo aquí dos. Agujeros, ¿vale? De los cuales... Pienso a traer a un zombie. Me seguirá. Yo haré así y saldré. Y el zombie se quedará ahí. Le tiraré algo para que coja. Lo taparé. Y se quedará ahí en modo zombie aldeano. Y otro aquí. Y una vez tenga estos dos... Los convierto a los dos de golpe. Retiro esta barrera que hay entre ellos. Y por si no os habéis fijado, aquí hay... Suficientes puertas para que tengan unos cuantos nenes. Así que haré algún intercambio con ellos. Y esperaré a que tengan hijos. Y una vez los tengan... ¡Tachán! Magia borradas. Y poco más, la verdad. No se me ocurre ahora mismo qué más podríamos hacer. Si se os ocurre a vosotros, estoy abierto a sugerencias. Opa, esto está vacío. Lo vacío el otro día. Vamos a hacer... Uno, dos, tres... Cuatro. Varias, por tener varias. Más que nada. Esto es una granja de... De enredaderas de estas. Que voy a necesitar unas cuantas para la granja que quiero hacer de Endermans. Para conseguir experiencia y demás. Sí, justo. Perdonad si respondo a los comentarios... Exacto. Es que pretendo, pretendo hacerme... Como bien dice Vicias, pretendo hacerme un mercadillo. Así decorado y tal. Lo que pasa es que... Sé que va a ir por aquí. ¿Vale? Esta zona. Entre el calamar gigante y el horno industrial. Voy a montar el mercadillo. Lo que no sé. El Panda Market. Mira, oye, gracias por la idea. De hecho, me la estoy apuntando ahora mismo. Panda Market. O Pandadona. El... Lo que quieran. Dime lo que quiere, lo que quiere. De verdad. Puto raíz. No sé qué está diciendo. Ah, sí. Que voy a construirlo aquí. ¿Vale? Pero aún no he decidido de qué manera. Es decir, aún no tengo claro qué forma ni qué aspecto va a tener el mercadillo. Pero yo quiero tener al menos un aldeano de cada tipo. Y luego ya si alguno me da algún libro especial. O se porta especialmente conmigo. Pues tendré más. Pero en principio va a ser ahí. Y lo dicho, aún no tengo claro el diseño. Así que no os puedo decir. Uy, 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 uy. Te estás quemando, zombie. Lo siento, amigo. Qué pena me da. Pobrecito, pobrecito. ¿Quieres un abrazo? Que no. Tiene un abrazo. Ven a por él. Ven a por un abrazo. Ven a por un abrazo. Ven. Dame un abrazo. Ven. Hoy te has muerto. Lo siento. ¿Qué ha pasado? Vale. Es que aquí está muy oscuro. Tengo que ponerle internet de esas. Es que esa luz de ahí arriba no llega aquí abajo. Así que tendré que poner algo. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Yo creo que lo voy a dejar por ahí. Porque la verdad es que ahora mismo. Salvo los withers que hemos matado. Y lo que hemos hecho de poner el beacon. Aquel de por allá. No tengo nada así en mente. Ni especial ni fuera de especial. Tampoco pretendo aburriros con. Con rutina de picar. Así que. Creo que esto va a ser el final del directo. Lo siguiente que veáis. Será una especie de mini tour. Por todo esto. Porque no todos los que. Estáis viendo los directos. Está al corriente de la existencia. El calamar. Creo que vosotros no habéis visto. Como es el calamar por dentro. Ni el cactus. Ni el. El esto. ¿Cómo se llama? El cacahuete ese. Donde pienso montar los caballos. Ya. Tengo que terminar bastantes cosas. Tengo que terminar. Mira. Tenemos una lista larga. Pero bueno. Tampoco tanto. Tengo que terminar eso. Y una vez esté terminado. Alargar la muralla. Hasta esa zona. Y hacerla por detrás. Porque por aquí. Bueno. Pues aquí tengo un buen espacio. Para construir más cosas. Que quizá debería hacer el mercado aquí. Para que esto no esté tan aislado allí. Tengo que acabar. ¿Qué más tengo que acabar? Bueno. En verdad. Esto no tengo que acabar nada. Porque. Es así como es. No tiene más. Hola. Tú te acercas y él te dice. Tenemos aquí a nuestro payo. Que es majísimo. Nos vende esmeraldas por. Tío. Un tío majo. A fin de cuentas. Sí que podría decorar esto. Y hacerle una entrada más o menos coqueta. Aquí. Bueno. Aquí lo tengo preparado. Para el posible poblado. El panda market. Tengo que acabar el cactus. Tengo que acabar este edificio. Instalar los caballos de una puñetera vez aquí. Me gustaría. Me gustaría construir. Mar o menor. Mar o menor. Mar o menor. Por aquí. ¿Vale? Aquí. En plan. Troncho. Un almacén automático. De estos súper épicos. Pero lo que pasa es que a lo mejor. Se me. Se me come. Todos los recursos por el lag. Pero bueno. Ahora lo primordial. Es que me he centrado un poco. Demasiado quizá. En los agujeros. En. En el alplane. Que estoy haciendo ahí abajo. Vale. Así que lo primero que tenemos que hacer. Es. Uf. Es que la verdad es que tampoco me apetece trabajar. Ni ahí. Ni terminar eso. Ni eso. Me apetecen cosas nuevas. Salsa. Sobre todo lo de la granja de Enderman. Me encantaría hacerlo. Ya que. Como os enseñé el otro día. Tengo acabado. El dispensador de pelotillas. Deberden más. Lo que pasa es que si no tiene pelotillas. Pues no va. Bueno. No es que no tenga pelotillas. Tiene que estar sobresaturado de pelotillas. Es decir. Empezaría a dispensar pelotillas de Ender. Cuando esté. Todos estos baúles llenos. Una vez estén todos estos baúles llenos. Se empezaría a llevar esto. Y una vez lleno esto. Subiría. Pero bueno. Esto ya está acabado. Y van habiendo. Más o menos cosas acabadas. Supongo que. Grabaré. Este fin de semana. El siguiente episodio. De Supervivencia Pandástica. Que no sé. No sé. Me acuerdo si será el 20. El 21. El 22. No me acuerdo ya qué número. Y veré que. Con qué proyecto nos ponemos. En serio. De cara a terminarlo. Porque el pulpo está acabado. Pero esto no. Y como esto y esto. Van más o menos enlazados. Ya veremos. Yo creo que haré un. El siguiente episodio. De Supervivencia Pandástica. Va a ser una especie de world tour. En el que enseñe. Todo lo que tenemos. Aunque sea empezado. Incluido lo del Nether. Y bueno. Poco a poco. Estos son cosas que. Tampoco hay prisa. Y ya iremos terminando. Así que nada. Bueno. Vamos a dejar esto por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Vídeo. Siguiente directo. O siguiente. Lo que sea. Así que nada. Ser felices.